Ya, ya, papi con esto voy a trabajar hoy, mi primer día de trabajo, mira, no sé cómo lo vas a ver, qué vas a pensar, voy a bailar, te mando un besote, te mando un besote, te mando un besote, te amo, ya, 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 ya No, 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 no. Este es el pasillo del gran hotel de Icing. Ahorita estamos esperando este malito elevador que se tarda mucho. Mon, como siempre con su vaso de leche. ¿Señá tu vaso de leche, mon? Ya llegamos de aquí, me la comando, todo ahorita, pero voy para la caña. Para que mires, qué bonito. Ahora está lloviendo. Esta es la esquina donde el hotel. ¿Qué hace? ¿Cómo se te encanta? ¿Se te encanta el tiempo? Ya bótate tu vaso de leche. Mándale un beso a Vertish. Esta es mi entrada. Aquí anda Sandra, viendo cómo gasta la plata. Andamos en una tienda de ropa solo para... Y aquí hay un bebé bien bonito también. Miren, el hijo de la dueña. Miren qué bonito. ¿Cómo te llamas? Jose. Jose. Ok, Jose. Vamos a grabar a esta señora guapa que está ahí. Miren. Vamos para Chicago. Vamos juntos. Mira. Culiquitaca. ¿Qué es ahí? Vamos para la ciudad de Chicago. Machuca, culiquitaca. ¿Cómo? Machucalo, le quitaba que... Machucalo. Machucalo. ¿Está machucalo? Aquí están los guantos de Rogelio, va a tener el próximo mes. Ya le hicieron la... ¿Cómo se llama eso? La cesárea. No, ya le hicieron a ella... ¿Cómo que se llama? Un ultrasonido. Un ultrasonido. Parece que son dos gemelos, ella va a tener Rogelia. Rogelia va a tener el próximo mes. Aquí están los guantos. La cara de felicidad de Rogelio. Vamos a ver qué le hacemos a ella. Ella va a tener aquí en el hospital de Houston. Espérate, Tito. ¿Dónde ha hablado? Tito, mire los chanchones. ¿George? Vamos, vamos, vamos. Machucalo. Aquí viene, el magnate. Machucalo. Ahora estoy a Jimmy Campbell, ve. Tomás. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tomás. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué o qué? Bien. Quiste el vato. Elmer, Elmer. Hola, ¿cómo estás? Ah, los artistas que tienen que andar jugando por las cámaras cada rato. Hola, ¿qué tal? Vamos a tocar aquí, ¿cómo se llama, Quillero? Casa Blanca, ¿verdad? Estamos ordenando con mi amigo Jolly. Casa Blanca, ¿verdad? Sí, yo dije en el original. All right, God bless you, all right. Gracias. 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 Un pequeño baile de puta, ¿eh? 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 ¡Hey! ¡Hey!